Chavita te quiero mandar un agradecimiento por todas tus atenciones en estos 20 años ya de trayectoria Felicitarte por tu trayectoria, por todo lo que has logrado, por ser un icono de los espectáculos Por ser un icono del periodismo de espectáculos aquí en la localidad Y enviarte un gran abrazo, un gran agradecimiento, muchas felicidades, que Dios te bendiga